Buenas grabaciones del tren musical por ahí para la raza que lo estaba solicitando Lo más reciente compadre que andamos promocionando en las estaciones de radio Por ahí para que lo sigan apoyando también en redes sociales Pa' que no se les olvide, esto lleva por nombre El Chilaquil dice Para mi compad, Báfilo Ramírez, un saludo Y el Chilaquil Y de las fotosiciones de Carlos Valencia En el saxofoco padrino Y nos vamos hasta Taucalpan, Estado de México Esto nos vemos las grabaciones del tren musical del Chilaquil Y donde para la familia Flores Juárez Tomare Saluditos cordiales Aleveamos un saludo a la familia regalado Y aleveamos sus temas, claro que sí El Chilaquil Eso va a ser el tren, compañero Y sin parar, sin parar, me trae musical ¡Sue, sué, sué, sué! Para todo el Ranzangelo Rodríguez Ranzangelo Rodríguez Ranzangelo Rodríguez Ranzangelo Rodríguez Gente de San Juanico Gente de Matancillas Ranzangelo Rodríguez Ranzangelo Rodríguez Ranzangelo Rodríguez ¡Sin la gris! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y además me dijo para ti Le dije tantas tonteras Tuve de mi compañera No me dio aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y a la zona por favor Avanzamos Avanzamos Y esto se llama Claveles de enero Compadre Palabras a los Rodríguez Primo y Chetén Yo vi venir una nube Como que quería llover ¿Cómo quieres que te olvides Si apenas te empiezo a querer En enero no hay claveles Porque los marchites llenos Solo en tu huerto Solo en tu huerto los tienes Por la universidad del cielo Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Y un besito en cada vez ¡Vamos, vamos, vamos, compadre Comandos de vindas Guapanguito tremendo Para rebantar Para ella Esta foforrí Ya vendrá con gusto Las complacencias Para todos Mis amigos de Tanzuela Vente por aquí, Rodríguez Se lo enviamos, oiga Guapangueado Contra la musical Aquí en Rodríguez ¡Ándale! Felicidades ¡Felicidades, familia! ¡Regalado! ¡Ándale! ¡Sí! ¡A bailar, a bailar, compadre! ¡Sí! ¡A bailar, a bailar, compadre! ¡Sí! ¡Sí! Con mis amigos banqueros Ven a pasar todo dar Que vamos a las morritas Que quieren a bailar Donde queda con cerveza Nos vamos a divertir A todos los jaripeos Y rodeos Yo quiero ir Pero lo mejor de todo Son la buena potrajitas Cuando me mira llegando Se acercan ellas solitas Me gusta bailar papangos Con mis cervezas en la mano Me gusta andar zapateando Bailando por todos lados ¡Y eso es Castillo! Hable pues Hable pues Hay que hacer un loquecito de canciones Compadre por ahí Con las complacencias Hay pa' la gente que se reporte con nosotros.